Si no lo puedes tener, lo tendrás que soltar No estoy a tu lado, pero te deseo paz y libertad No reces por mí, quiero que sepas que estoy bien Yo tengo mi fe, mis armas, mi cora, que aún no sepa quién No duermo en algo y como si estuvieras linda Perdona si se me olvida que tu cumpleaños y más Tantas baladas se quedarán sin dedicar Estoy triste si pienso lo bueno que temo que no puede durar Solo el amor, con amor se paga Nada te debo y tú no me debes nada El querer caer no se da donde acaba Si encuentro el tuyo, ya será deuda pagada Si no lo puedes tener, mejor déjalo ir Qué pena cuando quieres algo, pero Dios tiene otros planes pa' ti No me enamoro de nadie, he jurado como un G Ni escribo canciones de amor, pero en estas me doblo por ti Donde me encogió la noche, me perdí Los faros de los coches me llevan pa' allí Donde me encogió la noche, me perdí Los faros me llevan pa' allí Solo el amor, con amor se paga Nada te debo y tú no me debes nada El querer caer no se da donde acaba Si encuentro el tuyo, ya será deuda pagada Guárdame, guárdame otro vez, otro vez Mándame, mándame ángeles, ángeles Guárdame, guárdame otro vez, otro vez Mándame, mándame ángeles, ángeles Con un G de verdad Sin guardapandas voy por allí Jurao con un G Que yo mato, que yo mato, yo mato por ti Jurao con un G Cantándote baladas por la marugada ¿Quién me lo iba a decir? Jurao con un G Pero que dime, dime, ¿quién se atreva a decirme lo a mí? Jurao con un G Que siempre está querido, que no te tenga Que siempre me tendrá, aunque no me quiera Jurao con un G Que siempre está querido, aunque no me tenga Que siempre me tendrá, aunque no me quiera Jurao con un G Jurao con un G Jurao con un G